un poco más seguimos hola amigos, hola amigas ¿cómo van? ¿todo bien? sábado 13 sábado 13 de mayo otra vez nos encontramos nuevamente en la hermosa escollera sur del puerto de Mar de Plata me acabo de sacar mi traje de profesor hace media horita que terminé de laburar me puse el conjunto de PR Pesca un placer volvernos a ver encontrarnos en mi querido canal de Youtube mi nombre es Rodrigo Santana vamos a ver si están los pejes en este bello lugar me acompañan, ojalá que así sea ahí está todo el equipito armado todo listo ahora les voy a mostrar armé anoche una línea nueva para pescar con otra movilidad no se pierda este video vamos amigos, amigas ¿cómo van? buen día ¿todo bien? recuerden si quieren ganarse los hermosos productos de Codina Sport de nuestro querido canal de Youtube se tienen que suscribir a PR Pesca Rodrigo Santana 384 dejar en los comentarios los tres últimos del DNI ponerle un like a los videos y participan por la visera de nuestro canal El Cuellito Pescador y la remera estampada con nuestro logo vamos súmense suscríbete y participás del sorteo mensual de los productos de nuestro canal de nuestro apreciante Codina Sport qué hermoso día amigos qué hermoso sábado la verdad que se puso la 10 este fin de semana acá en la costa estamos caminando por la Escollera Sur vamos a ver dónde pescamos llegamos al balcón llegamos del lado del mar adentro llegamos a la punta y abajo del Cristo ojalá que esté el peje es la idea queridos amigos amigas vamos hacemos como siempre armamos los equipos y vemos qué onda unfinished Amen Chorido Chorido Od imbalance Chorí Esto es fuerte ¿En serio? ¿En serio? Andy para aquí no S tofu todo y orage todo es No 制 Entonces Alcohol Bueno amigos, parece que hay muy buen pique Pequen medianitos Mucha gente Vamos a ver donde armamos Yo quería ir allá, a la punta, al otro lado del cristo Si hay algún lugar Ahí vemos Lo dejá que se hunde un poquito, lo movés ¿Está de flote, Che? ¿O de flote nomás? Sí, pero están allá adentro Adentro, ¿no? Hay que tirar Bueno, armamos La más sin llegar al vato 350, telescópica Doblete Bien amigos, vamos todavía Esta es la línea nueva, amigos, que armé Una zanahoria Dos grasoladas solas Dos rotores con dos grasoladas bien largas Al suelo Tres de flonder Y Lomito de 30 Para que baje Y venga Flotando arriba Bueno, pelamos el camarón Casa botera Casa botera Antes de entrar al puerto Pues Sacamos un pg Hacemos filet también de pg rey Pero por la cantidad que hay Me parece que no va a ser necesario Amigos No se muevan de ahí Bueno, me parece que Lavamos el primerito Ah, doblete Muy bien Me llanito Bancamos amigos Hacemos el doblete Muy bien Vamos Vamos Empezó Espectacular Música 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 La ciudad de México para que os deje de una linea no se que me enreden espera, espera, pasalo por arriba pasalo por arriba no son de gran tamaño los grandes ahora se retiraron un poco pero es impresionante el pique que hay recién tiré vamos a tiempo real espera, aguantame que muchachos me preocupen pasate para acá, campeón ahi va si no nos vamos a enredar la naranja es la mía bueno, con estos ruidos muy bien seguimos cuatro más amigos, muy bien son chicuelos ahora bueno, vamos mejorando vamos al baño un poquito vamos al baño más lindo amigos va queriendo no, no lo clavé ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si la de abajo va dando muy bien amigos la linea nueva muy contento con el Panther dos brazoladas bien largas entonces voy a hacer un tutorial para que fiquen como lo hago pero básicamente es se las muestro ahora en vivo mosquetón a 40 centímetros una bollita a 15 centímetros 20 de la bollita el rotor el rotor la brazolada de arriba tendrá 40 y el líder debe tener un 80 más o menos no es un líder muy largo y ya 20 de 25 centímetros de plomito el otro rotor con este silla abajo es el que más está picando una brazolada de 70-80 al suelo 5 de flomber y y y otra captura amigos el sábado 13 majestuoso ahora pico arriba parece podes doble en arriba viene si se soltó se soltó y a ver otro más amigos este tiene otro porte parece no medianito otra vez arriba ah no doblete venimos con doblete por eso pesaba más si no se suelta buenísimo buenísimo vamos mejorando ahora si mejoramos el tamaño vamos a doblete un azul otra más arriba otra captura arriba otra 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 espera ahora no Bueno, lindo tamaño, vamos. Muy bien. Este parece, amigos, que es el tamaño que vinieron a buscar, ¿eh? Medianito. Ah, no, ¿qué es? Sardinita. No, pez. Ahora se está dando en el de abajo, pero están apareciendo los grandes de nuevo. Ahora sí, esto es lo que vinimos a buscar, amigos. Hermoso, pez de rey. Vamos, ese sí. Es el pez de la cocina sur. Muy bien. Hermoso, animal. Precioso. Vamos. Nuestros amigos, cada amigo hace doblete. De la plata, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Jorge. Bien, Jorjito. Así se avisa en el video. Joya. A full. Los pejes en la sur. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. De vez en cuando sale uno grandote, pero los puertes son estos, amigos, ¿eh? Medianitos. Y muy combativo. Bueno, Jorge, ¿yo me estaba por ir? Me parece que no, ¿eh? No, no, no. No te vayas. No te vayas. Impresionante. Qué hermosos pejes. Hermosos pejes. Ah, estoy trayendo a alguien para él. Están trayendo, ¿no? ¿Esta quién es? ¿Quién es? ¿Cómo empezaste? Mirá qué guilón. Ah, no, mirá. Traje una línea. Línea con peje. Trayendo algo. Un segundo. Tenemos un segundo. 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 Ahora si. Vienen a capturar amigos. Vienen amigos. Que atardecer. Acá. En la sur. Pegado al Cristo. Allá está la preciosa Playa Grande. En la cocina norte. Y todo el majestuoso puerto de Mar de Plata. Mucha gente en la sur. Gran jornada. Hermosa. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Preciosa jornada de pesca. La verdad que el peje. En ese portón de la sur. No falla nunca. Bueno amigos. Amigas. Con este precioso atardecer. En uno de los lugares. En uno de los lugares más lindos de la Argentina. Sin ningún tipo de duda. Los despido. Estoy muy feliz. Por varias razones. Principalmente. Porque armé una nueva línea. Y me dio muy buen resultado. Ya se lo mostré en el video. Pero después voy a hacer un tutorial. Recordarles. Recordarles. Como hago siempre. Al final del video. Que todos amigos. Todos los amigos y amigas que todavía no lo hicieron. Pueden participar de nuestro segundo concurso. De nuestro querido canal. Sorteamos. Anotamos hasta el 31 de mayo. Para el segundo sorteo. Para el segundo sorteo. De los productos de Codina Sport. De nuestro oficiante. Y para eso. Para poder participar. Muy fácil. Hay que suscribirse al canal. En el video. Poner un like. O me gusta. Así YouTube. Nos posiciona cada vez más. Y llegamos a mayor cantidad de gente. Y en los comentarios. Los tres últimos. Del DNI. Anotamos hasta el 31 de mayo. En este segundo concurso. La primera semana de junio. Hacemos el sorteo. Y el ganador. O la ganadora. Le enviamos los productos a domicilio. Sin ningún tipo de gastos. Amigos. Hermosa jornada. Espero que les haya gustado. De ser así. Síganse. Sumando a nuestro querido canal. Así. Compartimos. La pasión por la pesca deportiva. Mi nombre es Rodrigo Santana. Chau. Gracias por todo.